En Radio Natividad, escuchas al Padre Joan Pacheco con su nota eclesial. Días 45 minutos de la mañana, amigos de Radio Natividad. Tenemos un mensaje 0414-7001533. Buenos días, Padre, por favor, para que informe de qué hora, hasta qué hora es el estudio bíblico del próximo sábado. De 8 a 12, de 8 a 12, así que están invitados a las 8 de la mañana, comienzan acá en el Salón de Eventos de Radio Natividad hasta el mediodía. Bendito y hermoso día, Padre, bendición, Dios les bendiga. Por favor, para invitar hoy a las 7 p.m., Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, en la castra, al grupo de oración de Santa Rita. Allí está la invitación, amigos de la castra, en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, 7 de la noche. Grupo de oración, 0414-7001533. Bendecido día, Padre Joan, está muy buena la música. Así lo han escrito, sí, gracias. Felicitaciones a la operadora, muy buena la música. Si pueden, coloquen también en versión salsa. Soy fiel oyente, el programa es muy bueno y educativo. Es Raiza, desde San Josecito. Piden una salsa, bien, les vamos a complacer también. 0414-7001533. 10.46 minutos de la mañana. Hoy nos visita el amigo Alberto Vivas, el payaso Cosmo. Bienvenido, Cosmo, a Radio Natividad. Anota Eclesial. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, de verdad encantado de estar aquí. Primera vez que vengo para acá y de verdad se oye espectacular, bien bonito. Se siente un ambiente de paz y tranquilidad aquí en la emisora, ¿no? Gracias, gracias por la visita y sabemos que con una intención muy especial de invitarnos al encuentro nacional de payasos, payasas y magos de Venezuela. Sí, bueno, este se llama Días de Carcajadas 4, un encuentro nacional e internacional de payasos, payasas y magos de Venezuela, ¿no? Bueno, tenemos toda la invitación como tal. Debíamos empezar el día martes por cuestión de situación país y demás. Empezamos el día de hoy, ¿sí? Ya están llegando los compañeros del Piñal, de Pregunero, Barquisimeto, Valera, Puerto de la Cruz y Valencia. Están llegando el día de hoy aquí los compañeros a hacer esa gran obra que siempre hacemos todos los años. ¿Es el cuarto año que lo realizan? El cuarto año a nivel, digamos, macro, algo grande, ¿no? ¿Y siempre es en el Táchira o van girando? Sí, bueno, en cada estado siempre hay algún compañero que hace un evento como tal y nos invita. En el estado Táchira lo hago, soy yo, que se llama Día de Carcajadas. En Mérida es el Día Nacional del Payaso que es en noviembre, el 5 de noviembre. En Tobar también hacen otros eventos como tal, en Puerto de la Cruz, ¿sí? Hemos estado viajando por todo eso. Bueno, y el evento como tal empieza el día de hoy. Hoy vamos a llevar unas comidas con la Fundación Juan de Dios al Hospital Central. A las personas que estén por ahí afuera esperando a sus familiares y demás, ¿no? El día de mañana vamos a tener la visita a unas escuelas, vamos a ir a unas escuelas, a llevar un show diferente, distinto, fortaleciendo los valores del venezolano, que es lo que siempre trata la empresa Payaso Cosme y sus amigos, ¿no? Y en la tarde tenemos el evento en Yubipar, en el parque de la zona industrial de Paramillo, donde vamos a hacer un show para todos los niños y adultos, los magos, los payasos que vienen llegando a la ciudad de San Cristóbal, ¿no? Que mucha gente ha preguntado sobre el evento, como por qué se hace este evento, ¿no? Este evento siempre lo hacemos, ¿sí? Para recoger fondos para el piso 9 del Hospital Central, Pediatría y la Fundación Buscando Jesús en las Calles, que este año unimos a la Fundación, ya que tuvimos el placer de ir en diciembre con los jugadores del Deportivo Táchira, esa Fundación y esos muchachos, algo espectacular, ¿no? Ya que estamos en esta radio, Don Monita, quería comentarles algo de esa fundación. Sabes que en diciembre voy con los jugadores del Deportivo Táchira, muchas personas no saben que ellos hacen esa obra, ¿no? Johnny Monsalve nos invita, vamos como empresa, como tal, a compartir. Y siendo yo vecino ahí del Barrio Lobo, tenía algo, una visión diferente de esos niños de ahí, ¿no? Bueno, hay niños desde 5 a 17 años allá, jóvenes, ¿no? Y resulta que cuando fui es algo diferente, de verdad que sí, algo muy bonito. Resulta que no es la que nos cuida, la señora nos dice algo por su forma de expresarse los muchachos, educados y demás, que aquí no se obliga a nada. Es impresionante que cada uno en su cuarto tiene la Biblia. Yo no lo sabía. Y bueno, visito por la cuestión de la estructura de la casa, la esa falta pintura y demás, y por eso queremos ayudarla, ¿no? Resulta que al final el niño nos reúne a todos y nos pide gracias, toda la cuestión y eso. Y ellos la leen la Biblia sin que nadie les diga. Qué bonito, de verdad que sí, ellos se bajan todos los días y la leen, se unen entre todos. O sea, es algo muy diferente, de verdad que sí, a todas las fundaciones, a todas las empresas que he ido, a todas las cosas que la gente desea apoyar, de verdad. Esa es una fundación que se debe apoyar como tal. Es algo muy bonito que usted va a sentir algo muy especial de agrado de parte de ellos hacia uno, de verdad que sí, es uno muy bonito como tal y su comportamiento es muy bonito, de verdad que sí. Y quienes nos escuchan, ¿cómo pueden participar o colaborar, ser parte de este encuentro nacional de payasos y con esta intención especial de ayudar a los niños del piso 9 del Hospital Central y la Fundación Buscando a Jesús en la calle? ¿Cómo pueden colaborar? Bueno, todas las personas se pueden comunicar a mi número de teléfono, 0424-729-9568 y para sorpresa de ellos, nosotros cambiamos el día de, la visita de ellos el día sábado, el día este sábado de la mañana, el día 14, y el día 15 cerramos el evento como tal con algo bien grande que tenemos en Floriana, allá vía rancherías en Capacho, ¿sí? Tenemos un evento con grupos musicales, cantantes, todos los payasos, todos los magos que van a hacer eso y aparte un regalo para las personas que vayan, tenemos ese regalo hacia el público, una jornada médica asistencial totalmente gratis, ¿sí? Donde vamos a tener medicina general, pediatría, nutrición, embellecimiento, corte de cabello y vacunación completamente gratis es eso, ¿ok? La entrada, si es algo muy mínimo, allá Floriana es para la ayuda de todo lo que estamos haciendo, el evento como tal, ¿no? Y eso es recuperar. Y las personas que deseen dar una donación, este, bueno, de todo tipo de clases la vamos a estar recibiendo en Yuppie Park este viernes, o sea, mañana 13, estaremos a las 3 de la tarde en Yuppie Park haciendo el show y recibiendo las donaciones. Y el día domingo también en Floriana tenemos la participación de unas personas que nos van a llevar unas donaciones como tal, ¿no? Y bueno, invitamos a todas las personas que lleguen a ese gran evento apoyando, como debe ser, a Días de Carcajadas 4. ¿Cómo nace este día? ¿Cómo, específicamente? ¿Cómo nace esta jornada? ¿De qué, de manera personal, junto con un grupo, esta intención de ayudar a...? Siempre lo he hecho, ¿no? Siempre lo he hecho, pero nunca lo he hecho así, digamos, que pública, o público el evento. Siempre he compartido con niños, me gusta ayudar muchísimo porque, digamos, que eso siempre es la obra de Dios, ¿no? Que los pone a uno, ¿no? Y sin que nadie le diga o sin que nadie me diga algo así. Ayer pasa algo de que estábamos comiendo ahí en Barrio Obrero, donde hay otro patrocinante del evento, y me llega una señora a pedir plata y uno no sabe siempre para qué le piden dinero, ¿no? Entonces, no me gusta dar dinero, de verdad que sí, no me gusta, porque uno no sabe para qué intenciones a la persona que le piden en la calle. Entonces yo le digo, no, pero vente y come con nosotros. Y como era en un sitio así exclusivo de la ciudad y qué tal, la gente se sienta ahí y me invitaron allá. Yo, no, vente, yo te pago tu comida. Y las demás personas, o sea, se me quedaron mirando porque, ay, o sea, ¿cómo vas a sentar a una persona de la calle a comer contigo? Y yo, ¿y cuál es el problema? Y bueno, entonces eso lo hicimos ayer. 10 de Carcajas 4 nace en el momento de que nosotros nos invitan a un evento en el hospital, casualmente, ¿no? Yo siempre iba, pero algo normal, siempre algo específico, a dos, a tres niños que les da su donación. Voy con una empresa privada y le llevamos unos juguetes, un diciembre. Cuando llegué y le doy el juguete al niño, el niño me dice, ¿cómo? Porque casualidad no tienes comida o agua que me des. Entonces eso ahí me partió el alma y yo dije, no más, no voy con otras empresas, no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque no es la idea darle un juguete, no es la idea darle algo material, sino vamos también darle algo espiritual y algo que también la gente, porque no es solamente darle comida, regalos y todo lo demás, sino también saber escuchar a la gente, ¿sí? Porque a veces no tienen ellos ni con quién hablar, porque su familiar está muy delicado de salud. Entonces es bonito de sentarse a hablar con esas personas, ¿no? En el piso 9 hay un caso que he seguido hace muchos años, se llama María Ángel, una niña de 6 años, y le hemos apoyado muchísimo y siempre la apoyaré hasta que, es más, el domingo le tengo una sorpresa, que quiero hacerlo público allá, una sorpresa bien grande que le tenemos a esa niña. Y bueno, es bonito porque llegué y la niña estaba dormida, el papá estaba mal porque estaba un poco delicada de salud. Y bueno, nos pusimos a hablar y el papá casi lloraba porque, o sea, que nadie ni lo escuchaba, ni las enfermeras, ni nada. Entonces, eso es lo bonito de esta actividad. Esta nace hace más de 5 años, empiezo a hacer lo grande, ya después de pedir el patrocinio y demás de todos los demás, para la ayuda y bueno, se hace con todo el corazón y el amor que se tiene. Pues bien, allí está la invitación para todos, amigos de Radio Natividad, este fin de semana, Carcajadas 4 con el payaso Cosmo y todos los payasos que le acompañan de otros lugares de Venezuela. Por acá en la comunicación que nos trae, recuerda alguna de las cosas que ustedes también pueden donar, con las que pueden contribuir para los niños del piso 9 o para la fundación Buscando a Jesús en la calle, artículos de limpieza, genéricos, material escolar, alimentos no perecederos, pañales, insumos médicos, regalos nuevos o usados, que estén en buen estado, por supuesto, calzado, material de electricidad, cerraduras, colchonetas, telas para cortinas, artículos de cocina, pintura en agua, pintura en aceite, ropa para niños de 0 a 12 años, incluso también necesitamos de un técnico en reparación de aire acondicionado, ventiladores, papel homado, globos, electrodomésticos, materiales de oficina, y con lo que pueda colaborar, por supuesto. Sí, eso es un gozo que esencial es que la licenciada Yudert, que es la profesora del piso 9, donde también porque los niños ven clase ahí, muchas personas no saben que ellos también tienen su escuela ahí, su salón de clase. Y bueno, hay personas que desean donar como tal, queremos arreglar el parquecito que tienen ahí en la parte de arriba, entonces entra mucha luz del sol, hay niños que no pueden estar en el parque por lo mismo su situación, entonces estamos colocando papel ahumado, papel de regalo, la idea está para eso, para que quede bien bonito, pintar el parque otra vez nuevamente, los salones, el técnico de aire acondicionado, resulta que ya todo estaba listo, pero entonces muchos niños del hospital y del piso 9, en la parte oncológica del lado este, ellos, algunos ya se nos han ido por la misma cuestión de que el aire acondicionado no sirve, ya está todo, pero no está el técnico que lo arregle, porque os cobra mucho, o no está, o no ha ido, entonces queremos hacer algo como debe ser. Yo siempre pongo en ejemplo, hay una sala ahí en el piso 9, es la sala, disculpe la publicidad, es la sala Movistar, quisiera colocar todo el piso 9 como esa sala Movistar, de verdad que sí, esa es la meta de Payaso Cosmo y sus amigos como empresa, como tal, colocar el piso 9 como la sala de Movistar que está ahí. Muy bien, recordamos el número telefónico de Cosmo, para que las personas que deseen colaborar y participar de Carcajadas 4. 0424-729-9568, 0424-729-9568, muchas gracias Cosmo por la visita y por la invitación. Muchísimas gracias Padre, de verdad que sí, encantado, me han dicho que la música es muy buena, saludos a las amigas, de verdad que sí, gracias, gracias también, mira ahí está la muchacha, gracias, aparte de linda como es todas las mujeres de Venezuela, sí, este bueno, de verdad que sí, encantado, primera vez que estoy aquí y bueno, bendecido este día por estar aquí, de verdad que sí, muchísimas gracias por la invitación, y a nuestra amiga que me hizo el favor, este, Iria, Iria, gracias, un cliente también de Payaso Cosmo y sus amigos, muchísimas gracias, Dios lo bendiga a todos ustedes, de parte de día Carcajadas 4, y bienvenido a todos los compañeros y de toda la gente que se desea integrar a este gran evento, días de Carcajadas 4, 0424-729-9568, gracias. 10.57 minutos de la mañana, amigos de Radio Natividad, les invitamos a que participen de Carcajadas 4, esta labor que expresa la caridad de Dios en la acción, así que les invitamos a unirse y a participar, escuchemos música, ya regresamos.